Bueno, yo sí voy a ser muy breve, porque he hablado tanto en este recinto y en los últimos tiempos me he dado cuenta que tal vez hablé demasiado. Por eso hice un examen y dije, tengo que hablar menos, nada más que lo necesario. Además no me gustan las despedidas, aunque no piensen que voy a volver. Y mucho menos me gusta hablar de mí. Mi conducta y mi trabajo lo deben juzgar los otros y no yo. Si he incomodado a alguien, le pido disculpas. Siempre he tratado de referirme a cuestiones vinculadas con la gestión y no con las personas. Excepto, esto sí lo tengo que decir, en las últimas sesiones, cuando me referí al incumplimiento de un compromiso por parte de una concejal al no respetar una decisión que había admitido. Yo voy a terminar agradeciendo al personal y a todos los concejales. Con algunos de ellos, es cierto, hubo una relación muy tirante al comienzo y después digamos que tuvimos una relación aceptable. Pero yo estaba mirando a los chicos de la juventud radical, tienen una remera, una remera roja, antes tenían otra. Y yo quiero rescatar aquella frase que tenían en la otra remera. Una frase de Jacques Montaigne, que es un ensayista francés. El mejor espejo de nuestros discursos es el curso de nuestras vidas. Gracias.